Y como puede ser más grande, en cada ciudad de mí Ya me quiero realmente ver, en cada ciudad de mí Ya la novia la vacuna, no importa ser todo, ya viento que quiero Por el parque, hay una mía, mi la saludó, dejaba solo La cerveza, en la latina, con la temora, me morrería Con la tele, con la muchacha, con el tronco, con el dedico Con la mitad, ella me llora, yo me la quiero, yo no aguanto Y como puede ser más grande, en cada ciudad de mí Ya me quiero realmente ver, en cada ciudad de mí Y como puede ser más grande, en cada ciudad de mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!